Ella no me mira, ni me dice nada, todos son secretos, ya no hay confianza Ella sigue letto, hay mucha distancia, ella sigue ausente, sigue estando fría Me sigue ignorando, me siento en su vida, siento que la pierdo y que lo nuestro se termina Si pudiera convencerla que no se espera, empezaría con ella una vida nueva, una vida nueva No estoy preparado, como diga de darme, no estoy preparado, con más vueltas que le doy, siempre vuelvo al mismo lado